Se cierran días complicados en política, economía y el contexto social en la Argentina después de las PASO. En concreto, las novedades que hay en cuanto a medidas es un consejo del salario que resolvió un aumento por encima del estipulado del salario mínimo vital y móvil. Uno de los protagonistas de esa discusión y de ese debate fue Hugo Cachorro de hoy que nos acompaña. Gracias Cachorro por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. A ver, Cachorro, pasamos del 35% al 52,7% anual de lo que va a ser el aumento del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo fue ese debate? ¿Te parece que el gobierno cedió? ¿Los empresarios cedieron? Sí, fue una discusión que en realidad empezó en marzo de este año, que eran varias discusiones al mismo tiempo, no solamente una cuestión de porcentajes. Primero, que la discusión quedara abierta. Segundo, que el 35% en siete cuotas que terminaban en marzo del año próximo era absolutamente insuficiente y lo dijimos. Tercero, que había que garantizar un porcentaje de aumento que no solamente permitiera garantizar estar por encima del nivel de inflación de este año, sino que además empujara a la rediscusión del resto de las paritarias. Para lo cual también era necesario que se cambie el ciclo habitual, que era de septiembre a septiembre, que se discutía después del proceso de discusión paritaria. Empezó toda esta discusión porque nosotros insistimos que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es un organismo quizás insuficiente porque habría que agregar cuestiones que tienen que ver con el salario universal, porque hay que agregar cuestiones que tienen que ver con el empleo y la formación para garantizar una formación adecuada a la evolución científico-tecnológica de los trabajadores y que el desarrollo científico-tecnológico no genere descarte de trabajadores y trabajadoras, pero que es un instituto muy importante en tanto y en cuanto condiciona la vida de los trabajadores, que discuten convenios colectivos de trabajo a sectores precarios que están ligados al ingreso del salario mínimo vital y móvil y a trabajadores que perciben planes sociales, como los potenciar trabajo, que se mueven automáticamente. O sea, tiene una significación muy importante. Nosotros en marzo nos opusimos al 35% en 7 cuotas y no estuvimos de acuerdo con eso y empezó todo un proceso de discusión. En primer momento se incorporó el 35% antes de septiembre y luego se reabrió en septiembre y empezó una discusión. Una propuesta de los empresarios del 10%, después del 13%, bueno, lo llevamos al 16%, con lo cual estamos garantizándonos casi alcanzar el nivel del salario mínimo que existía antes de la pandemia, con un aumento del 52,7% que permite que esté muy por encima de una inflación que el gobierno estimula, estima en 45% para este año, nosotros creemos que va a ser algo mayor, 47, 48, pero que garantiza estar por encima de la inflación y empuja entonces a una efectiva recuperación. Pensemos que es sobre niveles muy bajos. El nivel del salario mínimo vital y móvil en marzo estaba en 21.000 pesos. O sea, que el 52,7% se calcula sobre esa base. Evidentemente no alcanza a lograr el objetivo, ni siquiera el ideal, el necesario, pero da un paso adelante para poder profundizar la discusión en este sentido, en la perspectiva futura. Bien, o sea, claramente fue una discusión casi de emergencia, en un contexto complicado en términos sociales y para arribar a un número que más tenía que ver con la realidad de los precios, que es lo que viene a estar diciendo. Ahora, desde la CETE Autónoma y algunos referentes como Claudio Lozano, por ejemplo, venían planteando, y entiendo que vos también, esta idea, por ejemplo, de un salario universal, una renta básica universal, que de alguna manera no es ese salario mínimo, sino una etapa superadora. ¿Vendría a ser esto? Mirá, nosotros planteamos que en general la tendencia de caída de los salarios, nosotros pensemos que, mirá, si tenemos en cuenta desde el 2011 hasta acá, es la primera vez que estamos garantizando un aumento del salario mínimo, vital y móvil, por encima, que garantiza estar por encima de la inflación. O sea, todos los años anteriores fueron pérdidas, o sea, caída, 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 empezamos a revertir eso muy levemente, pero es un dato de la realidad. Ahora, ¿por qué caída, 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 caída? Porque el desarrollo científico-tecnológico, la depresión productiva del sistema capitalista a nivel global, el aumento especulativo de los precios de las empresas formadoras de precios, hacen que el salario caiga permanentemente y el desarrollo científico-tecnológico expulse población generando desempleo. Por eso que nosotros decimos, hay que ponerle un piso a esa caída permanente del salario. Y el piso tiene que ser con el objetivo de garantizar que ningún hombre, mujer que viva en la Argentina padezca hambre. Hay que terminar con el hambre y eso es posible con un shock de inversión de parte del Estado, estableciendo un salario universal y garantizándole a cada individuo, a cada grupo familiar, que no tenga un ingreso por debajo del nivel de la indigencia. En términos individuales, el nivel de la indigencia hoy está en 9.000 pesos, en términos de grupo familiar está en 29.000 pesos. Entonces, para nosotros ese es un aspecto principal. Y el segundo aspecto es que a quienes realizan trabajo precario se les garantice un ingreso de salario universal que esté en el nivel del salario mínimo vital y móvil. De tal manera que nosotros estaríamos poniendo un piso, tanto para la precariedad laboral, para los ingresos en la precariedad laboral, como para los sectores que padecen desocupación o subocupación, en un nivel de dignidad de vida por encima de la indigencia que lo aportaría el salario universal. Bien. A ver, eso implicaría un esfuerzo por parte del Estado importante, ¿no? Porque estamos hablando de sostener desde el Estado a sectores de la población que hoy son numerosos. Y mucho tiene que ver, ese esfuerzo o no, la discusión o el debate o la fractura expuesta, muchos la caracterizaron de esa manera, que hubo la semana pasada, entre distintas visiones al interior del gobierno. Y lo que te quiero preguntar justamente es cómo lo viste esa discusión y en alguna medida cómo viste que se haya resuelto, qué es lo que pudiste percibir, también a partir de lo que vos podés hablar con funcionarios de esa mesa del Consejo del Salario, qué lecturas es. Bueno, nosotros venimos diciendo, denunciando y alertando de que el gobierno desde octubre del año pasado hasta junio de este año aplicó un ajuste inadmisible en el contexto de la pandemia. Primero porque se dio por dado de que la pandemia no debía arrastrar gastos extraordinarios del Estado en el 2021, cosa que evidentemente fue un diagnóstico errado. Demasiado optimista. En segundo lugar, que iba a haber una reactivación económica que iba a movilizar nuevamente los ingresos. Diagnóstico parcialmente errado. ¿Por qué? Porque la reactivación en la Argentina es en base a los sectores de la exportación. exportación de soja y de otro tipo de alimentos, exportación de minerales, la minería y exportación de petróleo y gas. Evidentemente, eso no mueve el mercado interno. Favorece los ingresos de los grandes grupos económicos exportadores y de los sectores más concentrados de la economía local que además tienen habilitado mecanismos de fuga de capitales permanentes. En la primera mitad de este año se fugaron alrededor de 6 mil millones de dólares. ¿Con qué? Con la excusa de que las empresas pagaban deudas que tenían con sus empresas matrices. Entonces, acá hay que establecer mecanismos que permitan ordenar la economía en función del mercado interno. Y eso requiere una fuerte intervención del Estado. Y en segundo lugar, hay que ponerle freno a la fuga de capitales. Y eso también requiere una fuerte intervención del Estado en lo que hace al control de divisas, en lo que hace al control financiero y en lo que hace al control de la exportación y de la importación. Entonces, acá lo que evidentemente, esta situación nosotros la veníamos observando, fue inadmisible que se baje el déficit fiscal. Que ya el presupuesto lo autorizaba el 4,5% de déficit. Bajo en relación a la emergencia que estábamos atravesando. En otros países del mundo, los niveles estuvieron en el 10, 13, 20, 25% de déficit fiscal. En la Argentina se había fijado el 4,5%. Y ahora se ejecutó del todo. Y no se ejecutó, se llegó a un déficit en la primera mitad del año del 0,7%. Evidentemente, eso era un ajuste. Aunque ahora Guzmán diga que no lo es, lo era. Y todavía están diciendo que quizás el déficit fiscal no sea del 4,5% al final del año, sino que sea del 4%. O sea, podrá decir lo que se quiera, pero la realidad es ineludible. Nosotros venimos cuestionando severamente esa política económica del gobierno y por eso es que le estamos reclamando que tenga la misma valentía, la misma decisión que tuvo al principio de la pandemia. Cuando establecieron el IFE, el ATP, prohibieron los despidos, mecanismos de garantizar ingresos en los sectores más postergados de nuestra sociedad y garantizar que se frene la caída del empleo. Eso se dejó de hacer este año y nosotros venimos reclamando que se haga. Eso fue parte de la discusión en el Consejo del Salario porque el otro tema que también discutimos es que el Estado tiene que poner control de precios, pero lo tiene que poner sobre la cadena de valor y eso tiene que incorporar el aporte de los pequeños y los medianos empresarios, los cooperativas, los trabajadores, para que no sean las empresas formadoras de precios, los precios, las empresas monopólicas, las que aumenten los precios de manera indiscriminada y especulativa, absorbiendo todo lo que ingresa el Estado en el mercado o como una aspiradora se los llevan esas grandes formadoras de precios, los productores de alimentos, los productores de medicamentos que han tenido niveles altísimos de ganancia por encima de la realidad económica en nuestro país. ¿Qué es lo que no puede dejar de consumir la población? Medicamentos, alimentos, vivienda. Ahora, claramente, ese esfuerzo fiscal y de alguna manera esa inversión que uno supone o por lo que estás planteando permitiría una mayor dinámica de la economía, mayor recaudación, bueno, ese círculo virtuoso que se plantea desde un sector del gobierno implica no ajustar las cuentas y no cumplir con el FMI, por poner un nombre, pero podría ser cualquier acreedor porque a fin de cuentas ese cumplir con las cuentas y tratar de ser prolijo con la macro tiene que ver con esto. ¿Te parece que salió ganando, o no se puede hacer esa evaluación futbolera, digamos, salió ganando más una posición o la otra? ¿Se va a negociar con el FMI o no se va a negociar? Mira, la primera que confirmó que se va a negociar con el FMI fue Cristina Fernández cuando el día que se anunciaron los candidatos del Frente de Todos, en su discurso dijo que se iba a garantizar que de los 4.500 millones de DEC que el FMI le iba a dar a la Argentina para atender los gastos extraordinarios de la pandemia, se iban a utilizar las dos terceras partes, 3.000 millones de Dólares para pagarle la deuda al Fondo. Creo que ese pago se está ejecutando en estos días. Exactamente. Bien. Lo anunció ella en su discurso. O sea que no es un problema de lo que dice ella o lo que dice Alberto. Me parece que ahí hay una discusión falsa. Me parece que hay que reflexionar, el gobierno tiene que reflexionar. No se puede, no se puede pagar la deuda ni ahora, ni en 10 años, ni en 20 años. La deuda que dejó Macri en complicidad con el FMI es impagable, excepto que sigamos condenando al sacrificio a la mayoría de nuestro pueblo, que es lo que hay que evitar y por lo cual nuestro pueblo que tiene una extraordinaria capacidad de resistencia se expresa como puede. No se pudo expresar en estos años movilizaciones, en los tiempos de pandemia, pero el día que hubo que poner el voto dijo, así no muchachos, cambien porque vamos mal, no queremos esto. Que esto le favorece a sectores reaccionarios como los amarillos, como el PRO, y toda esa sarta de delincuentes que desbarrancaron el país en complicidad con el FMI. Bueno, eso es otro tema de otra discusión y habrá que ver cómo se modifica esto, pero lo cierto es que la situación con el fondo no se puede sostener las condiciones de pago y por eso es que me pareció muy importante la intervención del presidente Alberto Fernández en la reunión de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque son las Naciones Unidas de quien depende el FMI. Entonces tiene que haber una acción concertada de todos los países del mundo para ponerle límite a las grandes potencias que son las que garantizan el funcionamiento del FMI y las que lo guían. Bien, hablabas antes de que quizá en ese sentido no pareciera haber una diferencia tan grande entre lo que se plantea como las dos grandes patas, el albertismo, o sea que existe tal cosa, el cristinismo o el kirchnerismo, y hay otra tercera pata también, o por lo menos más visible en el último tiempo, que es una pata masista, digamos. Ahora, ¿te parece que en este escenario de fragilidad, evidente, que generó la crisis de las últimas semanas, se abre también un lugar para la discusión y para que otras fuerzas y otros espacios que hasta ahora por ahí no tenían esa visibilidad, entren y puedan llegar a meter su bocado, a jugar a algún lugar en la presión de hacia dónde va el rumbo económico? ¿Te parece que ahí se lugar ahora? Creo que sí es posible y que además es necesario, imprescindible, te diría. Porque si no, el frente de todos es el frente de algunos. Bien. Y hay 16 partidos formando parte del frente de todos, no solamente tres de las corrientes internas del partido justicialista. Eso por un lado. Por otro lado, hay actores sociales, movimientos sociales, de trabajadores. Bueno, esta, y no puedo dejar de decirlo porque fue un logro de nuestra central y también una actitud de apertura de parte del gobierno que hasta antes de esta paritaria, de este Consejo del Salario Mínimo, no permitía la participación plena de nuestra CTA autónoma. Lo reclamamos en las dos reuniones de septiembre del año pasado, en marzo, y al final el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que amplió la integración de las comisiones, particularmente la Comisión del Salario, para posibilitar la incorporación de nuestra CTA autónoma. Por eso es que en la reunión del Consejo firmaron y explicitaron los fundamentos de esa firma, no solamente el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, el ministro de Trabajo por el gobierno, sino también las tres centrales sindicales, el secretario general Daer, el secretario general de la CGT, Yasky de la CTA de los trabajadores y Ricardo Pedro en nombre de nuestra CTA autónoma. Eso es un paso adelante y, insisto, yo creo que es imprescindible generar un espacio político al interior del Frente de Todos, que convoque inclusive a sectores que están por fuera del Frente de Todos, en una perspectiva emancipadora, transformadora, porque en este año y medio, dos años que le queda al gobierno, o se convierte en el administrador de la crisis y el que haga el trabajo sucio previo a la vuelta del gobierno del macrismo, o se genera una opción transformadora, emancipadora, en unidad con otros pueblos de América Latina y gobiernos hermanos, en coincidencia con el nuestro, en función de un desarrollo basado en la soberanía, el trabajo, la producción y la justicia para nuestros pueblos. Aparte, el presupuesto que se presentó hace unos días, el presupuesto 2022, no tiene ninguna partida para el pago del FMI. Eso implica o dar por descontado un acuerdo o implica repudiarla y para eso entiendo que de alguna manera se necesita una base social y un espacio de diálogo con todos los sectores. Ya no se puede ir solo con la CGT, que no moviliza, no tiene una base de sustento, sino que hay que ir con organizaciones sociales, con otros gremios. Se habla del músculo político. Exactamente. Nosotros desde la CTA Autónoma vamos a movilizar en los primeros días del mes de octubre al Congreso de la Nación, no solamente para poner en discusión y en debate público el proyecto de presupuesto 2022, para proponer inclusive modificaciones que tengan que ver con propuestas que están en el Congreso o que están en el debate nacional. El salario universal, el proyecto de ley de tierra, techo y trabajo, el proyecto de ley de vuelta al campo para promover la producción de alimentos en territorio de origen y no que tenga que recorrer la leche mil kilómetros o los huevos 14 mil kilómetros para abastecer las provincias de nuestro país, cuando podríamos seguir, por ejemplo, el ejemplo de otros países, en Italia, los alimentos que se consumen en cada comarca, en cada región, son los de esa región. No se permite el traslado cruzando fronteras de los alimentos. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo de la producción de alimentos en cada región. El arraigo. Eso permite el arraigo de los productores, permite la influencia de los pequeños y los medianos empresarios, el movimiento cooperativo, genera empleo en cada región, fortalece las economías regionales. Acá se podría hacer perfectamente en la Argentina si rompemos con el esquema monopólico de quienes manejan los alimentos y las exportaciones en nuestro país. Estos son temas que queremos discutir desde nuestra CTA autónoma y vamos a convocar a otros sectores. ¿Para qué? Para, desde una perspectiva propositiva, que se profundice el camino. No alcanza con decir vamos a escuchar el reclamo de nuestro pueblo en las elecciones porque alguno lo puede interpretar de que, bueno, como cambió, cambiemos, el pueblo votó una opción de más de derecha y entonces lo que tiene que hacer este gobierno es volcarse hacia proyectos de más derechización, que quieran volver con la reducción de la edad de inimputabilidad para los pibes, que se ponga un esquema de control sobre la sociedad, de beneficio para los sectores más concentrados de la economía. No, necesitamos desde lo propositivo alentar perspectivas de cambio transformadores en beneficio de la mayoría del pueblo argentino. De hecho, esa era la última pregunta que te quería hacer. Apenas se conocieron los resultados de las elecciones, no pasaron muchas horas y algunos sectores empezaron a hablar, y antes un poco también, pero flexibilización laboral, ley de flexibilización laboral, de eliminación de indemnizaciones, que uno hace unos meses podría haber pensado es un sueño húmedo de los 90 que no tenía demasiado sentido en esta coyuntura. El gobierno no levantó el guante, no pareciera tampoco hacerse cargo de esa discusión, pero sobrevoló. No puedo evitar que me des tu opinión y qué es lo que ves desde tu organización y desde la central. Bueno, nosotros, apenas Rodríguez Larreta insinuó esa propuesta que es convertir en ley un decreto de la dictadura de Honganía que flexibilizó y precarizó el trabajo de los trabajadores de la industria de la construcción en el año 1966 y que sigue vigente hasta acá. O sea que no cambiaron ningún gobierno. Pero ahora lo que quiere Rodríguez Larreta es que se generalice y que entonces el derecho constitucional, el derecho a la indemnización laboral, que es un derecho constitucional, lo quiere violentar. Es más, hubo legisladores del PRO que presentaron el proyecto y hubo otros legisladores que están planteando que hay que desregular toda la economía para posibilitar una reactivación. O sea, cuando se discute que hay dos proyectos, dos modelos de país, los sectores de la reacción lo dejan claro. Garantizar los despidos, desregular la economía, garantizar el beneficio de las empresas monopólicas transnacionales, el otro proyecto que plantean sectores del gobierno, no queda claro. ¿Cuáles son las medidas que van a garantizar esto? ¿Vamos a construir una empresa del Estado aprovechando el fraude y la estafa que por ejemplo Vicentín le hizo al Estado Nacional para poder tener capacidad de producción de alimentos y de regulación de la producción de las exportaciones y neutralizar el contrabando y las estafas permanentes que se hacen por parte de las empresas transnacionales? ¿Vamos a crear una empresa del Estado que garantice el control soberano sobre la circulación y la navegación en la red fluvial del Paraná, el Río de la Plata? ¿Vamos a hacer la canalización del Canal Magdalena para tener salida directa al océano y no depender de un puerto privado como es el puerto de Montevideo? ¿Vamos a recuperar el control de los puertos para que no sigan siendo control de sectores privados por donde no solamente pasa el contrabando sino que aparte pasa el tráfico de drogas y un montón de cuestiones más que envenenan la vida de nuestros pibes y de nuestras pibas en la Argentina? Entonces, ¿cuáles son las medidas concretas para construir este modelo diferente? Creemos que en estos dos años que va a ser un tema de las elecciones y habrá que hacer esfuerzo para que el modelo claramente reaccionario que expresó el macrismo y que expresa Rodríguez Larreta y esos candidatos no salga triunfante en las elecciones pero además tenemos que discutir qué se va a hacer en estos dos años para garantizar que estén en función el Estado, en función de las necesidades de los sectores populares y no en función de los sectores más concentrados de la economía. Termino con esto. Por ejemplo, hicimos un seminario en los primeros días de este mes de tres días en ATE, organizado por nuestro gremio y nuestra central donde no solamente participamos los trabajadores sino que participaron pequeños y medianos empresarios movimientos sociales, legisladores porque creemos que estos temas, esta perspectiva de profundización del proceso en función de cambios en beneficio de nuestro pueblo debe tener, como vos decías antes, un sostén, un anclaje en sectores sociales ligados a la producción y el trabajo, los trabajadores, los movimientos sociales la economía popular, el movimiento cooperativo, las pequeñas y las medianas empresas del campo y de la ciudad y eso, esas propuestas que emergieron de ese seminario vamos a salir a discutirlo con el gobierno desde el punto de vista propositivo y también para sumar masa crítica de unidad de los sectores populares en la Argentina. Muy bien. Hugo Becharrado y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.